Bueno, vamos a hablar de neuronas artificiales, pero antes vamos a hablar de neuronas, ¿no? La neurona es esto, es una célula que tiene una proteína que... No, bueno, mentira, no vamos a ponerle tanta profundidad. Pero básicamente es una célula, está viva, tiene el nucleocito, todo, hace todo lo que hace una célula y se conecta con otras por medio de cablecitos y hace cositas, ¿no? Pero es súper compleja, fíjense que la sinapsis en sí misma es súper compleja, hay un montón de cosas flasheras, etc. La cuestión es que una neurona artificial es esto, ¿ok? Creo que no se sorprenderán si les digo que no tiene mucho que ver con el diseño anterior, ¿no? Pero bueno, básicamente es una función, una neurona, que tiene otra función como primer parámetro y dos parámetros, b y w. Entonces, la salida de una neurona es f de w por x más b, esa es la función, ¿no? Y decimos que una neurona es lineal cuando esta función que está acá adentro, que la vamos a denotar como que está vacía, es la función de f de x igual a x, ¿no? Entonces, cuando entra w por x más b a la función, sale w por x más b. Sencillamente es una función lineal, ¿no? Y les voy a presentar a nuestra primer red neuronal, ¿no? Donde todas las neuronas son lineales. Vamos a ver que, bueno, la entrada, este es un feature, esta es la entrada de la red neuronal, ¿no? En este caso es una red neuronal que acepta un solo feature de entrada, un modelo muy sencillo. Y va a haber pesos, este es 2, 3, menos 3, 1, menos 1. A estos se le llaman pesos o weights y a estos se le llaman bias o sesgos. Sesgos casi nunca se usa. Este es 2, este es 3, este es menos 1, este es 4, este es 4, menos 1, menos 4 y un último sesgo al final, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto para esta entrada? ¿Cuál es la fórmula, no? Bueno, primero la salida tiene que estar sumada por 7, ¿no? Que es el sesgo que está acá. Después va a haber un término, este que está acá, que es 4, 4 por la salida de esta neurona. ¿Cuál es la salida de esta neurona? Y menos 1 por 4, menos 1 por 4, menos 1, ¿bien? ¿Qué sigue? Bueno, 4 por la salida de esta neurona, que ¿cuál es la salida de esta neurona? 1 por 4, más 3, ¿no? Este 3 de acá. ¿Qué sigue? Bueno, menos 1 por la salida de esta neurona, que es menos 3 por 4, más 1, ¿bien? Acá está. Y finalmente, menos 4 por 2 por 4, más 0, ¿bien? Y eso va a dar un número, no importa, ¿no? La expresión genérica para cualquier X de esta red neuronal es W, bueno, es esto, W5 por W1 por X, más B1, W6 por W2 por X, más B2, W7 por W3 por X, más B3, y W8 por W4 por X, más B4, todo eso más B5, ¿no? Este que está acá, ¿bien? Ahora, si nosotros factorizamos esto, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es, bueno, a la X la van a estar multiplicando un montón de cosas, por ejemplo, W5 por W1, más W6 por W2, más W7 por W3, más W8 por W4, etc. Y va a haber un montón de otros numeritos sumando al costado. Pero la expresión final que vamos a tener de esta fórmula es, básicamente, que va a haber algo multiplicando al X y sumado un B, ¿no? Ahora, si nosotros, ¿para qué vamos a usar nosotros todos estos parámetros si nos alcanza con 2 para hacer lo mismo, ¿no? O sea, esta que está acá es una función lineal igual que esta misma que está acá, digamos, igual que tener una sola neurona lineal. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto, no? Entonces, como que no se puede sacar provecho de la red neuronal con las neuronas lineales, ¿no? Por eso, vamos a introducir de vuelta la neurona no lineal y vamos a usar de función f de X a la función escalón. La función escalón lo que hace es, vale 0 si X es menor o igual a 0 y vale 1 si X es mayor o igual a 1, ¿no? Y en este caso, con W igual a 1, este es el gráfico que se muestra, ¿no? Y B igual a 0, ¿no? Porque no sume nada. Ahora, si yo pongo W igual a 2, pasa lo mismo porque 0 por 2 es 0, menos 0,5 por 2 es menos 1 y sigue cayendo acá. Y cuando pasa la franja al 0, se vuelve positivo, digamos. Lo que sí va a pasar es que la X va a como adelantarse más rápido a lo que diga esta función, ¿no? Pero, bueno, en el caso de la función escalón no afecta para nada. Bueno, y después lo otro que podemos hacer es cambiar el B, por ejemplo. Si cambiamos el B, entonces, bueno, cuando X sea menos 1, cuando X sea menos 1, en esta función va a ser 0. Entonces ya va a empezar a valer 1, digamos, ¿bien? Bueno, entonces, con esto podemos armar una red neuronal parecida a la anterior, pero en donde la capa intermedia tenga todas estas funciones escalón, ¿no? Y vamos a ver qué podemos hacer. Acá no sabemos cuántas neuronas hay. Si arrancamos al principio con una neurona, por ejemplo, bueno, podemos hacer algo como lo que hacíamos antes. Si tenemos una neurona que tiene B igual a 1, forma esto, y si acá le ponemos a ese peso un 1, bueno, va a salir esto, digamos. ¿No? Acá, imaginen que no hay sesgo. Puede haber, no importa. Vamos a ir avanzando sobre eso. Podemos formar también esta, ¿no? Habíamos dicho que podíamos armar esta. Este es el escalón clásico. Y si tenemos dos neuronas con la función escalón, podemos sumarlas a las dos con doblebes acá abajo, que pueden o no ser uno, en este caso son uno, y armar un escaloncito ahí de dos escalones, digamos, ¿no? Y, bueno, si nosotros al segundo escalón, en lugar de multiplicarlo por uno acá, lo multiplicamos por dos, lo volvemos por ahí el doble, o por otra cosa, lo subimos un lugar, digamos. O, bueno, sí, eso. Entonces, nada, podemos ir deformando estos escalones, ¿no? También podemos al segundo escalón multiplicarlo por menos uno y hacer que reste. En lugar de sumar uno más, resta y vuelve al cero. Entonces tenemos esta cosa de acá escalonada, ¿no? Bueno, a medida nosotros, bueno, también podemos acá, si sumamos un b, un bias, podemos subir todo, ¿no? Podemos sumarle a todo uno. A medida que nosotros vayamos agregando más escalones, estos pueden ser infinitos escalones, vamos a poder, ustedes saben del CBC, que una función se puede interpolar con cuadraditos para integrar, por ejemplo, pero, bueno, a ver, no es difícil de imaginar que un montón de rectangulitos se aproximan a la forma de una función cualesquiera, ¿no? Entonces, a medida que nosotros tengamos infinitas neuronas, vamos a poder expresar cualquier curva, cualquier curva, ¿no? Con esta activación. Casi, casi, como casi sin error, digamos. Esta es como la potencia de las redes neuronales. Tanto así que hay un teorema que se llama teorema de aproximación universal que dice que hay algunas funciones que son las que se suelen usar de activación, en particular estas de acá y esta de acá también, la escalón creo que no, que permiten con una capa de neuronas infinitas básicamente aproximar absolutamente cualquier función, ¿bien? Entonces, fíjense que estas dos de acá nos llaman la atención que las que lo cumplen tengan alguna condición como de if, ¿no? Porque en realidad esto está aproximando cualquier función, tiene un montón de ifs, como si ustedes codearan una función con un montón de ifs, y si eso aproxima cualquier función, no es una sorpresa. Esto en general es malinterpretado como que las redes neuronales pueden hacer cualquier cosa, y sí, porque si tenés una capa infinita es como si tuvieras infinitos ifs para el caso particular del escalón. Y encima, para el caso particular de estas dos, no solo tenés un if en estos extremos, sino que además tenés todo un continuo acá para que la curva te quede re suave. Lo mismo este de acá, digamos, este va entre menos uno y uno, y este va entre uno y cero, pero no importa. Eso, digamos, nada, permite ensuavizar la salida, digamos. Y la Relu, particularmente, que se usa mucho en regresión, va en cero para todo el que sea menor a cero, y después se transforma en la función lineal f de x igual a x, o sea, se transforma en x. Es el máximo entre cero y x, ¿bien?